Hola chicos, soy José Vargas y esto es School Geek Bueno chicos, hoy hablaremos de la trilogía de que pasó ayer Pero antes de empezar, también quiero comentarles que gracias por ver este video Este, es la primera vez que hago este tipo de cosas Este, reseñas de películas, sagas, por ejemplo ahorita la trilogía Este, tuve el apoyo de unos amigos para lograr este, pues esta iniciativa, ¿no? Yo creo que pues si uno se da cuenta, pues en mi canal hay puros videos que son de De imágenes, de sanas de películas, entonces tal vez un cambio hubiera sido bueno Y gracias a Dios estoy aquí, haciendo este nuevo video, ¿de acuerdo? Y sé que lo están viendo ahorita, y pues les agradezco a todo corazón El apoyo que me dieron para seguir adelante con este canal Bueno, este, como les mencioné anteriormente, hablaremos hoy sobre la trilogía de que pasó ayer La primera parte de esta trilogía fue estrenada en el año 2009 Este, también otra pequeña cosa Voy a hablar sobre mi opinión de cada una de ellas Este, sobre los cambios que ha tenido cada personaje durante las tres películas Y el nombre de los actores que hicieron a las personas principales de la trilogía ¿De acuerdo? Entonces, como ya les dije anteriormente, la primera parte fue en el 2009 La trilogía fue estrenada por el director Todd Phillips Y bueno, los actores que interpretan a los personajes son Zack Galifianakis, que interpreta a Alan Bradley Cooper, que es este Phil Ed Helms, que es Stu Y Justin Barta, que es The Dog ¿De acuerdo? En mi opinión, la primera parte fue algo innovador Fue algo innovador para ese año, ya que pues Muchas películas no querían hacer tipo de comedia muy grosera, muy agresiva Y pues esta no es agresiva, nada más es un poquito grosera Si la ven en Latinoamérica, pues sí es grosera, pero bastante graciosa No pueden parar de reír de principio a fin Y los mantiene en el asiento durante toda la película Igual el soundtrack, no me dejarán mentir Es muy bueno Y la canción que más se denota de la película es la de Rag Brown Junto con la de Who Let The Talks Out Que es cuando ellos van saliendo de la suite Camino al elevador Los actores son muy buenos Le dieron vida muy bien a estos personajes La historia es muy original La verdad es una aventura que tal vez A muchos les gustaría vivir Si no es que Tal vez solo imaginarse que la vivieron No lo sé Igual en esta trilogía Sale un personaje muy querido Que es este Leslie Cho Que es interpretado por Kim Jong Y en la primera parte Sale el famoso boxeador Mike Tyson Que en una escena pues Noquea a Alan con un golpe Y vaya que fue gracioso Porque se ve como Alan Pasca y como cortarle papas al suelo Igual estos chicos tienen la aventura de que Estuvieron en el hospital Stu se casó con una bailarina exótica Llamada Jade Que es interpretada por Heather Graham Que en lo personal también pues Me hubiera gustado que se hubiera quedado con ella Ya que pues saben que Su actual pareja en ese entonces era Melissa Y era bastante tóxica esa relación Era No servía, no servía Digo no Que aguante el de Stu Que aguante la verdad Pero en fin Este Jade hubiera sido una buena opción por Stu Los electrocutaron Los persiguió la mafia china Que eran Que eran hombres de este Leslie Chau Ya que pues ellos La noche anterior lo habían metido En la cajola del coche Desnudo Y pues Phil había dicho Que era su amuleto de la suerte ¿No? Porque habían ido al Belayo Y habían ganado 80 mil dólares En fichas Doug no aparecía Doug no sabía dónde estaba Este Había un bebé Era el hijo de Jade Y otra escena que me mata risa Esa película Es cuando están en el coche Con el tigre Llevándoselo a Mike Tyson Y el tigre despierta de la nada Y los tres entran en pánico Así como que Ay ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué ¿Qué vamos a hacer? Araña Phil en la espalda De este lado Se comen los asientos Rompe el vidrio No, no, no Todo Todo es una comedia Bastante buena Y ya poco a poco Van armando las pistas Este El narcotraficante Leslie Chau Les ofrece que Si querían ver A su amigo Doug Tienen que regresarle El dinero que había ganado Alan en el Belayo Que eran los 80 mil dólares Pero ellos no sabían Que era el Doug Negro ¿No? El vendedor que le había vendido El Rufis a Alan Con el cual drogó A sus amigos Entonces ya fueron al casino Alan le empezaron a ganar el dinero Regresaron Y cuando vieron que Cuando vieron que Este chau les dio un Doug Que no era el suyo Pues trataban de regresarlo ¿No? Phil le llamó a A la prometida de este Doug Para decirle que pues Lo habían perdido Y tal vez no llegaban a la boda Y mientras eso pasaba El Doug Negro El Doug Negro pues Les estaba comentando que La razón por la que Le decían Rufis a esa droga Era porque te Te ponías hasta la azotea ¿No? Y cuando estuvo Escuchó eso pues Dedujo que Este Doug estaba allá arriba Ya que antes de salir En busca de las pistas Habían visto que Alguien había metado Un colchón A una estatua Que estaba allá En el Cesar's Palace Toda esa historia Toda esa historia Es bastante original Y muy cómica Igual no me dejaron mentir La última escena Donde termina la boda Están ellas Platicando en el lugar Y llega Alan Con la cámara Diciendo que la cargó Y encontró las fotos De lo que había pasado La noche pasada Saben que ese final También estuvo bastante Genial Ya que Combinan La canción de Right Round Con todo lo que había pasado La noche anterior Y no habíamos visto En película Más que en esas fotos Pero es una secuencia De fotos bastante Divertida Que Esa escena siempre Vivirá En la historia Y muchas personas Lo han de querer Bueno Lo han querido imitar ¿No? Entonces Pues mi opinión es de que Es la mejor de la trilogía Es la mejor No se la pueden perder Digo No se pueden perder Ni siquiera Por un segundo Algo de la película Bueno chicos Estamos de vuelta Este Ahora empezaré Con la reseña Bueno Mi opinión Sobre la segunda parte Bueno La segunda parte Como sabrán Son los mismos actores Nada más que esta vez El que se nos casa Ese es tú Y se fue a Tailandia Ese No quería invitar a Alan Por lo que había pasado En Las Vegas Y así Pero terminó Cediendo Y sabemos que no forma La opción Digo O sea No forma la decisión Ya que pues Alan es como que El corazón del equipo Y el que da más o menos Un poquito más De la comedia Este En esta ocasión Este Me gustó Me gustó Pero No sé Mi opinión Si no Lo que no me gustó Fue lo de la novia Yo sigo con mi mente De que Estú Se debió haber quedado Con Jade De Las Vegas Yo sigo con esa opinión O sea No No es que no esté bonita La La que se convirtió En la esposa Estú Sino que pues No sé Siempre dije Que Jade Iba a ser La indicada Para Estú Pero en fin En esta ocasión pues Ya ven que está En el otro lado del mundo Y Ahora resulta Que el que se pierde No es Doh Es el hermano De La Prometida De Estú Es Teddy Teddy es el que se pierde Ahora en Bangkok Ellos Después de la cena De compromiso Pues Fueron a San Malvaviscos Pero Alan estaba Celoso de Teddy Ya que pues Para él no pertenece A la manada de lobos Obviamente Los personajes Tuvieron su mismo ¿Cómo se diría? Su misma energía ¿No? Su misma actitud Y eso fue lo que mantuvo A la trilogía de pie Este Despiertan En un hotel En Bangkok Y pues Este Phil Encuentra el dedo De De Teddy Ah Esta vez que lo frío Es el dedo de Teddy Con el anillo de De Princeton Estú despierta Y ahora tiene el tatuaje De Mike Tyson En la cara Alan está calvo Pero Doge Está feliz En un hotel Ya que pues Él no Él no se quedó Mucho tiempo En la playa Porque Su esposa Se sentía mal Y pues Al ver que Teddy No estaba Se dio en cuenta Que Que el que estaba Tirado en el suelo Dormido Era este Chao Chao había estado En la fiesta Ya que Alan Lo había invitado Y pues No está bien No digo Porque El personaje De Chao Fue uno De los Que se robó El corazón Del público Desde la primera Película Ya por su Por su actitud Y pues En el doblaje latino Pues por su forma De hablar ¿No? Igual en esta Su forma de ser De Chao Fue Fue muy importante Fue bastante buena Las aventuras Siguieron continuando Este Habio un mono Habio un mono Narcotraficante Lo tuvieron que capturar Y pues Hubo una persecución Esto se llenó De sangre De De cerdo Imagínense Que les llegara La sangre de cerdo Ahí porque Chocan con un Y paz Así Taca Y pum Tacanijo Tacanijo ¿No? Digo ah Este Fueron golpeados Por unos monjes Cuando No debían hablar En En el santuario Y pues Viajaron Y viajaron Hasta Que encontraron Con una nota Que decía que Tenían que encontrarse Con una persona En un hotel A las Nueve de la mañana Me parece ¿No? Que mal recuerdas A las nueve de la mañana Llegan Y según la persona Con la que se vieron Tenían trabajos Con este Chao Y pues Igual Como recuerdan Al inicio Cuando Despierta Chao En la habitación Y no en la cocaína Pero Más de la que debería Y pues Se supone Que cae muerto ¿No? Y ya le empieza a llorar Esto empieza a gritar Y pues Entre los tres Lo llevan a la A la llera de arriba Y lo encerraron ¿No? Para que nadie viera el cuerpo Me mata de risa Cuando suben A buscar el cuerpo Para ver la clave Del trabajo Y le salta Este chao Les empieza a golpear Y todo Y me dice Que lo querían matar Y Y que tenía frío O sea La frase de Chao tiene frío Me mató de risa Porque Estaba temblando Y me daba mucha risa Este También Stu El personaje de Stu Tuvo su aventura En un En un bar de strippers Nada más que En esta ocasión Le tocó ser Macho calado Como dicen en la película Ya que pues Un travesti Fue el que se vino Dentro de él Pero bueno Esa es la locura De Stu ¿No? Como dicen Las prostitutas Son su vicio Y pues igual ¿No? Le llaman a A la novia A la prometida de Stu Para decirles que Habían perdido a Teddy Y de repente Hay un apagón Hay un apagón Ahí en En Bangkok Y Stu recuerda Lo que Alan había dicho En la cena de Compromiso Que en Bangkok Había Muchos Apagones Muchos apagones Este En Bangkok Y que tal vez Eso fue lo que Ocasionó que Que varias cosas Dejaron funcionar Obviamente ¿No? Obviamente Ah que pendejo Obviamente Este Pero En eso Stu recuerda Que en la habitación Encontraron el dedo De Teddy En un balde Con agua Y Stu Empieza a reflexionar Como en la primera parte Solo empieza A unir las cosas Y se da cuenta De que Teddy Se había quedado Atrapado En el elevador Ya que quiso Subir por más hielo Para mantener En conservación Su dedo Entonces ya Llegan Y buscan A Encuentran a Teddy Dentro del Odor Se me está Se me está olvidando Una parte La parte En la que Leslie Chow Se encuentra Con este Kingsley Que se llama El supuesto Negociador De él Y resulta ser un agente A Leslie Y pues No pudieron ayudar A Stu Y a los demás Para saber Donde estaba Teddy Ya que encontraron A Teddy Y todo Decidieron irse En el chate De Chow Para llegar A la boda Pero el que manejo Fue Alan Y pues Alan maneja Sin control Obviamente Se iba a ir Todo derecho Pum Ahí De hecho Saben que se estrelló En la playa Se estrelló Con las rocas De la playa Pero llegó a la boda Eso es lo importante ¿No? Ya fue la ceremonia Stu se le puso El tiro Al papá De su prometida Ya que pues El papá Siempre lo había humillado Fue la boda Stu prometió Quitarse el tatuaje Ya que pues No le gusta Y durante La fiesta De la boda Alan les dio Su regalo de bodas Que fue Mike Tyson O sea Obviamente Fue la otra aparición De Mike Tyson Cantando Una noche En Van Gogh Y no podía faltar La típica escena De las fotografías Que habían pasado En la noche Ellos estaban En el jardincito Mike Tyson Estaba con ellos Esta vez Y Teddy llega Con la cámara De su celular Y les dice Que ahí estaban Las fotos Entonces pues Ya todos Como la película Anterior Deciden pues Verlas Igual Mike Tyson Entonces Igual empieza La secuencia Es una Maravillosa secuencia Digo Son partes De la película Que me sacaron Pero Fue bastante Prometedor Si cumplió Las expectativas Y pues No superó Obviamente La primera Pero si Me gustó Que los personajes Estuvieran su misma Personalidad Y no le bajaron Un poquito Al tono Que no le bajaran Al humor Aquí en México Pues que no le bajaran A las groserías Porque se está viendo Un poquito De gracia Y pues Siguieron La historia Normal Bueno chicos Este Es hora de empezar Con la reseña De la última parte La tercera En esta pues Me gustó Solo que si esperaba Tal vez un poquito Casi la misma historia Que las dos anteriores Que tomaban Los drogaban Y pues Aparecian en otro lado Y perdían a alguien Pero no Resulta que esta fue Una novedad Resulta que aquí No hubo Nada de eso Más que al final De la película Más bien En esta Más bien Se centraron En En una rivalidad Que tenían Leslie Chow Y el Jefe Del dog De dog De la primera película Que le decían Dog Negro Marshall Que pues Muchos lo han de conocer Por Al actor Muchos lo han de conocer Por la película De los Picapidra ¿No? Lo han de conocer Por las películas De los Picapidra Y pues bueno Como en esta película Se centra más En esa rivalidad Los chicos Quedan en medio ¿No? Dog Phil Stu Y Alan Quedan en medio Ya que pues Ellos tenían contacto Con Chow Y pues Masala ¿No? Nada más que en esta Resulta que Chow Se escapa De la presión De Bangkok Los manda A secuestrar Marshall Marshall Se llevó a Dog Y les dice Que tienen un límite De tiempo Para Encontrar a Chow ¿No? Y así pues Empieza Más o menos La trama De la película Este Ellos tienen Que buscarlo Lo encuentran Gracias a Alan Gracias a Alan Tratan de drogarlo No lo logra Chow Los engaña Para Hacer otra De sus Locuras Que también Involucra a Marshall Le roba La mitad De lo que le debía Y por Y por los chicos Pues Tienen que Seguirlo buscando Pero Aquí la cuestión Es de que Lo vuelven a encontrar En Las Vegas Van a un lugar Alan se encuentra Con una chica En la tienda De compra Y venta De oro La chica Que sale ahí Es la actriz Que Ha salido En varias películas Y series Creo que La última película Que Bueno Que yo vi de ella Fue la Fue el remake De Los que son Fantasmas Que En mi Punto de vista No me gustó Pero bueno Ya les explica Que llegó Cambió una barra De oro Por dinero Y se fue Siguen buscando No encuentran ayuda Y deciden Deciden irse Con Jade La bailarina Exótica De la primera Llegan a su casa Le piden ayuda Y ven que El pequeño Carlos El que era el bebe Ya tiene 5 o 6 años Alan habla con el Estú y Phil Pues le piden ayuda Le dan la información Que necesitan Y pues se van Al Cesar's Palace A buscarlo Ven que necesitan Una llave especial Para entrar a la habitación Y pues a Phil Se le ocurre una idea De Para capturarlo Phil se queda Estú se queda En el coche Mientras Phil y Alan Suben al techo Para poder llegar A la habitación Desde el balcón Alan casi se muere Por saltar Desde arriba Chao los Descubre Y se escapa En un paracaídas Estú lo persigue Por accidente Se podría decir Que lo atropella Lo deja Medio inconsciente Lo mete a la cajuela Y se lo llevan A Marshall Hacen el cambio Y Alan Y Alan pues Como tenía un Sentimiento Hacia Chao Por la amistad Que han tenido Lo libera Sin que los demás Se enteren Y abre pues El compartimiento Del asiento de atrás Que divide Con la cajuela Marshall se da cuenta Que Chao no está Trata de matar A los chicos Y en eso Chao aparece En la Por el quemacocos De la limusina Y le dispara A Marshall Y sus secuas Dejan a los muertos Alan se despide De él Y deciden regresar Hay una escena En la que hacen La portada De los Beatles La de A.B. Row Está muy buena Pero Alan decide Quedarse Un tiempo En las vegas Con la chica Ya que pues Siente atracción A ella Ellos pues Acceden Y se van Alan Le pide que salgan Este Se dan un beso Y es la tontería De Alan Se baja los pantalones Después del beso Porque lo había visto En una película Porno Entonces Ya no Pasa el tiempo Y resulta que En esta ocasión El del El que se va a casar Va a ser Alan Los chicos Lo felicitan Le dicen que es Una buena mujer Alan pues Le dice que La ve mejor Que tal Su esposa Y pues Al final Al abrir la puerta Y empiezan a caminar Por el pasillo Es un poquito De nostalgia Ya que pues Sacan Esa misma caminata Por el pasillo De la 1 Y de la 2 Entonces pues Ven esa escena Las personas Y pues Recuerdan muy bien Todo eso Recuerdan cada momento De la manada De lobos Pero hay una escena Poscritos Donde amanecen En una habitación Suite Como Suite Como la suite Preferida De todos Ya saben ¿No? El típico desmadre Las botellas rotas Para acá Una moto En el techo Digo en la pared Phil Fue la razón Fue la razón Por la cual pues Habían hecho Todo el desmadre Y no recordaban Lo que había pasado Y al final Pues el monito De la 2 Le cae en el hombro Estuvo Y esto pues Grita de espanto ¿No? Y con eso Acaba la tercera entrega No fue mi favorita No fue mi favorita Pero les comento Que pues A mi las 3 Me gustaron Me gustaron Y no tengo una Que diga No pues esta No me gustó Para nada No Las 3 Son geniales Muchas gracias Por Por ver el video No olviden Suscribirse Y darle like Ah Y si Gustan Comentar Su opinión Ya saben Que En la zona De comentarios Son bienvenidos Todos los comentarios Y trata de responder Los que se puedan ¿Vale? Gracias Y hasta la próxima Chicos